Que loco que caiga agua del cielo Y te moleste cuando moja tu pelo Pero te ves muy bien de mojador Que bueno que salgan plantas del suelo Y nos da fruta para emprender el vuelo Luego pudimos prender el fuego Y un abrazo al pasar Para el insecto sea una estrella fugaz Y estaría chinón que me dieras a probar Las burbujas que sacas al nadar bajo el mar Para poder respirar Y estaría genial que quisieras vacilar Conmigo en la bici podríamos ir a volar Cometas en el mar Las siluetas que te hacen girar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!